Las imágenes que hemos encontrado señores, terrible, todas las aguas empozadas, los talleres, las canaletas oxidadas. A ver, me permite sustituir, ¿cuánto pagó usted señora? Con todo respeto, a ver, la señora pagó acá 260, acá, otra señora, acá, ¿cuánto pagó? 349. ¿Datación Lucho, qué es? ¿De qué pagó? Es que la verdad, a mí me aseguraron que iba a haber limpieza, yo antes de eso pregunté, que todos los días se desinfectaba y ahora con toda esta situación, la verdad que a mí me interesa la salud de mi hijo primero. Claro, ahí están los padres reclamando, ahí están. Quiero mi devolución de dinero, porque o sea... ¿Quiere la devolución de su dinero? ¿Cuál es la salud de su hijo? ¿Cuáles serían las posibles enfermedades? Claro, la conjuntivitis, alergia a la piel y hongos en las pieles. Y hongos en las pieles. ¡Claro! Con óxido, toda la parte de las duchas. Y no solo hongos en los pies, sino también las partes cintas de sus hijos. Pregunté y me dijo que todos los días se hace una limpieza de agua, entonces me aseguraron que es por eso que procedió a la maturina. ¡Qué indignación! Me da cólera, me da mucha cólera lo que estoy escuchando y viendo. Los padres están pidiendo la devolución de su dinero, han pagado 260 soles, que puedo presumir sería por natación, y ahora están pidiendo que les devuelvan por la insalubridad que acabamos de evidenciar, ¿verdad? Este es un asesinato lentamente para nuestros hijos, señores. Claro, porque se contagian de bacterias, de virus, y es una enfermedad hasta la come cerebro. La mera come cerebro es que un virus que mata literalmente a nuestros hijos, los asesina lentamente. Y presumo que podría haber pasado, podría pasar en cualquier lado, si la piscina, en términos generales, estuviera pochina y contaminada, pues. ¿Qué pasa? Es horrible la situación, o sea, ni bien, ni bien... ¿Por qué muestran ustedes? Ajá. Lucho, a ver... ¡Ya, a ver, a ver, perdón, perdón! ¿Qué pasa? ¿Cómo que en dónde vamos a encontrar una piscina? No, yo iba a encontrar a su daño. Sí, 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 sí te escucha cuando habla, si te das cuenta de lo que ha dicho. No, yo iba a encontrar una piscina.